¿Qué valoración se puede hacer en los 90 minutos? Bueno, yo creo que un partido donde primero que nada felicitar a mis jugadores por el esfuerzo. Y ya veníamos muy mermados, solamente con 11 futbolistas del primer equipo. Y prácticamente un cambio, pero yo creo que la primera parte competimos bastante bien. Yo creo que hicimos buena primera parte. Y luego la segunda sabíamos que íbamos a sufrir porque no teníamos cambios en el banquillo, no teníamos repuesto para el equipo para refrescarlo con muchísimo calor. Y era cuestión de aguantar un poquito, meternos en un buen bloque y dificultarles el juego. Pero bueno, un error nos condenó al primer gol y ahí nos desconcentramos un poquito. Y la segunda parte ya, a partir del segundo gol, fue un querer y no poder, porque ya no podíamos, lógicamente las piernas nos pesaban. Pero bueno, contento con la actitud del equipo. La hemos hecho frente a un gran equipo, a una gran plantilla, bien trabajada. Y bueno, a seguir que nos quedan seis partidos, que son seis finales, y a ver si podemos sumar de tres ahora en casa contra el terror. Comentaba usted en la pausa de dilación de la segunda parte, que cuando el equipo no se sigue, es cuando se abrió o cuando fue a por más, es cuando peor lo pasamos, cuando no estaba tan juntito como en la primera parte. Sí, era cuestión de seguir en el mismo guión, yo se lo dije en el descanso, había que seguir en el mismo guión, el plan de partido era el que hicimos en la primera parte, están bien juntitos, en bloque medio, dificultarles a ellos. Y bueno, luego hubo dos o tres jugadores que, digamos, se enragaron, como digo yo, y fueron a por los defensores, y cuando vas a por los defensores de ellos, ellos tienen líneas de pase que buscan muy bien por dentro, luego se asocian por fuera, y ahí nos desarboló un poco y nos crearon dos o tres ocasiones de peligro. Y era eso, se trataba de mantener el mismo plan de partido, y no lo supimos hacer en la segunda parte, y de ahí el resultado. Ahora hay que preguntar, para la próxima semana, si tienes futbolistas disponibles, si tienes alguna baja, ¿alguna sanción? Porque esto cada día que pasa va peor. No, esto va peor, nosotros estamos entrenando con 8, 9, 10 futbolistas durante la semana, porque hay que guardar futbolistas que están lesionados, hay futbolistas dentro del campo lesionados, y estamos, ya digo, hoy vinimos con 11 de la primera plantilla, contra un trasatlántico, que tiene una plantilla enorme, le hicimos frente, le hicimos cara, tuvimos las miel en los labios, como el otro que dice, pero bueno, luego ya nos bajaron a tierra, porque, ya te digo, en esta categoría los cinco cambios para mí son determinantes, y si nosotros tenemos cinco cambios que sean revulsivos, lógicamente le podemos hacer mucho más frente a los equipos, pero en estas condiciones nosotros sufrimos bastante, en el proceso del minuto 60 al 90 sufrimos muchísimo. Y más ahora que viene una etapa muy apretada, no en esta semana que usted tiene que recuperarse, sino en la siguiente, con tres partidos en una plena se le dijo. Sí, encima son tres partidos en una semana, ya hay futbolistas que están muy cascados, final de temporada, muchos minutos encima de los pies, y es lo que te digo, cuando los equipos nos hacen cinco cambios, lógicamente nosotros sufrimos, sufrimos, pero bueno, ya te digo, contento con la actitud del equipo, contento con el rendimiento, contento con lo que hicieron hoy en el partido, se dejaron todo, a estos futbolistas no se les puede pedir más nada, absolutamente más nada, porque están haciendo todo lo que puede y más, y sobre todo durante la semana, durante la semana nosotros nos vemos con nueve, diez futbolistas del primer equipo total, y se nos hace jodido el proceso de lunes a viernes, se nos hace jodido, pero bueno, estamos compitiendo bien y vamos a seguir hasta el final hasta que no hayan opciones. ¡Gracias!